¡Arabemos la gloria de Dios! ¡Estamos felices! ¡Estamos felices! ¡Abrá de Dios! ¡Abrá de Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Exceleró! ¡Lleva a Dios! ¡Abrá de Dios! ¡Abrá de Dios! ¡Abrá de Dios! ¡Alma la gloria de Dios! ¡Abrá de Dios! ¡Estamos felices! ¡Abrá de Dios! ¡Deja que Dios me entrega hoy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque Dios va a la grande esposa, 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 Amén. Pero terminamos en la casa del Señor, es lo más grande, es lo más hermoso, es la gracia del Señor, Dios bendiga el Chema, 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 Dios bendiga el Chema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!